Actualidad informativa de martes, como de costumbre establecemos un contacto con la Dirección de Salud Pública en el municipio de Mayarí para conocer pormenores acerca del enfrentamiento a la COVID-19 en este territorio. Un placer recibir al Dr. Raúl García Estupiñán, director de este sector en Mayarí. Saludos, doctor. Saludos a mí y a usted, a nuestro pueblo mayaricero que día a día nos escucha. Hoy es martes, una semana que apenas ha iniciado y hay nuevos casos. Usted nos cuenta. Bueno, informar a nuestro pueblo que no tenemos buenas noticias, toda vez que en el día de ayer y en la madrugada se han diagnosticado cinco casos nuevos de COVID para nuestro municipio. Se trata de un paciente masculino, 47 años de edad, contacto de un caso positivo de segundo pueblo de Felton. El otro es otro paciente masculino, 43 años de edad, también contacto de un caso positivo de la comunidad del 2 en Nicaro. Otro paciente masculino, 27 años de edad, aún con fuente de infección no precisada, de la calle Camilo Cienfuegos en Levisa. Y una paciente femenina, 46 años de edad, del reparto Revolución aquí en Mayarí, Ciudad. Son los cinco casos que se diagnosticaron entre el día de ayer y en la madrugada de hoy. Este último caso es contacto de un caso positivo. Sí, correcto, contacto de un caso positivo. Doctor, una situación bien compleja para el municipio que sigue en aumento en las últimas horas. Como usted ha expresado, elevar la responsabilidad individual en el enfrentamiento a la COVID-19 es medular en este tiempo. Y sabemos que se han buscado alternativas para el control en el avance de la pandemia en nuestro municipio. No obstante, continúan apareciendo nuevos casos. ¿Estos están internos en el centro habilitado aquí en nuestro municipio, en la Escuela José Martí, o se trasladan para la capital provincial? Bueno, estos pacientes, estos últimos cuatro pacientes que dimos, están aquí en el centro habilitado para bajo riesgo. Aquí como casos sospechosos. Estos pacientes, como fue ahora en última la información, ahora se coordina con provincia, pero deben quedar aquí en el hospital que tenemos también aislado para casos positivos. Aclaramos que como se detectan en las últimas horas y se evacuan aquí en nuestro municipio, es muy probable, como ya hemos dicho, que en el Partido Oficial Nacional no estén enumerados varios de ellos. Estos últimos cuatro no deben salir en el parque. Doctor, tenemos una situación que sigue también complejizándose en áreas como los tanques, ahí en Levisa. En los últimos días hemos tenido ya algunos casos allí, hoy sale otro caso y sigue el tema vinculado con el reparto de revolución. Sí, correcto. En estas dos comunidades se ha incrementado la infectación y eso nos dice que hay incumplimiento con las normas higiénico-sanitarias. A unas personas se siguen visitando, a unas personas continúan, ¿no? O sea, esas personas irresponsables porque sabemos que la mayor parte de nuestro pueblo sí cumple con las medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Eso podemos decirlo. Pero hay personas aún que incumplen con esta medida. ¿Creen que ellos no van a ser víctimas de esta enfermedad? Hemos referido en otras ocasiones. Las cepas que están circulando, sobre todo en el hermano vecino de Cueto, son altamente transmisibles y son altamente letales también. O sea, pueden fallecer pacientes jóvenes sin ninguna enfermedad asociada. Por lo tanto, nosotros tenemos que por toda costa evitar la transmisión de esta enfermedad. Acá en el reparto de revolución, como usted bien decía también, tenemos nueve casos aquí en el reparto de revolución, lo que es muy alarmante para esta comunidad. Si no se toman todas las medidas de permanecer en la casa, de estar a distancia, de cumplir con las normas del uso del hipoclorito, nosotros vamos a tener una alta transmisión allí, incluso vamos a tener no un foco, sino un evento en esas dos comunidades. Y también vuelven nombres de algunas localidades que estaban en calma hasta este minuto. Está el segundo pueblo de Felton, también el dos en Nicaro, que aparecen ahora con casos. Y esto debe elevar también las alertas en esas comunidades. Sí, correcto. Doctor, vamos a repasar estos nuevos casos. Son cinco diagnosticados con COVID-19 en las últimas horas en el municipio de Mayarí. Un hombre de 47 años, vecino del segundo pueblo de Felton, contacto de caso confirmado. Un hombre de 43 años, vecino de los tanques en Levisa, contacto de caso confirmado. Un hombre de 48, del 2 de Nicaro, también contacto de caso confirmado. Y un hombre de 27 años, de la calle Camilo Sin Fuegos, en Levisa, con fuente de infección aún no precisada. Y tenemos además una mujer de 46 años, del reparto de revolución, contacto de caso confirmado. Se aumenta de esta manera también el número de personas que están en centros de aislamiento. Una situación que también es muy compleja para el municipio de Mayarí, porque sabemos que se están buscando alternativas para incrementar los espacios en estos, precisamente, centros de aislamiento, para continuar atendiendo a las personas allí y cortar la línea de contacto. ¿Cómo hoy se avizora el trabajo, precisamente, en estas instalaciones? Bueno, decir que nosotros tenemos todas las instalaciones con la máxima capacidad, o sea, desde el punto de vista de los cúbicos, ¿no? Y tenemos actualmente 219 personas aisladas en centros habilitados para estos efectos. Pero podemos decirles que nosotros tenemos en estos momentos 23 casos sospechosos, tanto en el hospital de acá, de campaña de Mayarí, como en los hospitales provinciales. Por lo tanto, continuamos con el riesgo de mantenerse incrementando la positividad de los casos aquí en el municipio. Doctor, precisamente, el grupo temporal que rectora las actividades de enfrentamiento a la COVID-19 en este territorio hizo énfasis este lunes en la tarde en la necesidad de continuar gestionando mayor agilidad en la respuesta desde el laboratorio de biología molecular en la provincia de Olquín. ¿Ha mejorado en las últimas horas la llegada de los resultados de PCR en tiempo real a nuestro municipio? A ver, nosotros informamos a toda nuestra población, sobre todo a aquellas personas que están en centros de aislamiento y en estos momentos nos escuchan, que continúan los atrasos, ¿no?, con el resultado del PCR, toda vez que se mantiene la prioridad que antes habíamos mencionado, que serían los casos sospechosos, los evolutivos de los casos positivos, que son en la provincia más de 600, diría más de 700 personas diarios que se hacen en este laboratorio. Pero precisamente hoy estamos coordinando directamente desde un enlace de Olquín y nosotros acá estamos coordinando hoy con el laboratorio provincial para ir delimitando ya, o sea... Buscando una respuesta a los atrasos, por ejemplo. Correcto. Es decir que las personas que llevan más tiempo quizás en los centros de aislamiento, ustedes están priorizándolas hoy para que el laboratorio agilice ese proceso con ellos. Correcto. Eso se va a revisar en el día de hoy y los hemos hecho en otras ocasiones, pero hoy también los vamos a revisar. Acción necesaria, doctor, porque ciertamente, como usted mismo ha expresado en otras ocasiones, no es muy placentero estar en un centro de aislamiento y esperando un resultado que también pone tensa a las personas que se encuentran en el mismo. Vamos a otro tópico vinculado con el trabajo que desarrolla Salud Pública. Ayer, una agradable noticia, hay una contención en los focos de mosquitos Aedes aegypti en este territorio, va disminuyendo el índice de infectación. ¿Cómo lo aprecia Salud Pública hoy? Sí, es correcto. El índice de infectación en relación al mes anterior ha disminuido, pero sigue siendo Guatemala el de mayor índice. Por lo tanto, allí es donde estamos intencionando todas las acciones de salud para poder erradicar la transmisión del vector. Esta es una buena noticia. Gracias al doctor Raúl García Estopiñán. Nos vamos al cierre, refrescando la memoria, cinco nuevos casos de COVID-19 en este territorio y una contención de los focos de mosquitos Aedes aegypti. ¿Algo más, doctor? Bueno, como siempre exhortamos a nuestro pueblo, mantener el distanciamiento social, mantenerse en casa todo lo posible y usar el nasobuco y la sustancia desinfectante son las medidas que nos van a permitir a nosotros controlar la transmisión del coronavirus acá en el municipio. Nosotros invitamos, doctor, hoy al mediodía, justamente a las 12 en punto a través de la televisión en Holguín, Telecristal estará ofreciendo un programa especial con las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia y también de salud pública para dar detalles y pormenores sobre el enfrentamiento a la COVID-19 en todo el territorio holguinero. Y además se anuncia que se estará hablando acerca del proceso de vacunación, de intervención para toda la población que debe iniciar próximamente en la provincia de Holguín. Muchas gracias al doctor Raúl García Estopiñán por estar con nosotros siempre informando desde la radio que nos acerca.